... Continuando con nuestra campaña de utilidad pública, salvemos un joven para Chile, nos encontramos nuevamente en el Liceo A34. Para salvar a Johnny García es que hemos iniciado esta inmensa campaña de apoyo moral para que él pueda volver a llevar una vida normal junto a sus compañeros de colegio. Por eso a mi lado se encuentra Patricia Gutiérrez. Pati, tú eres la poblada de Johnny, ¿no? No, sí, somos amigos nomás. ¿Y por qué terminaron? No, es que... Es que mi papi me dijo que no lo podía ver más. A tu papá seguramente no le gustaban los amigos de Johnny, ¿no? No, pues sí, ni lo conocía, sí, sí, lo vi a la vez que... ...que pelearon, ¿no? Cuando Johnny me fue a la casa. ¿Y por qué tu padre se enojó con él? ¿Lo pilló robando acaso? No, sí, estábamos bailando nomás. Lo que pasa es que mi papi se enojó porque cuando llegó, estaba todo medio apagado. Entonces agarro al Johnny, lo saco para afuera y le pongo una patada. Entonces Johnny se enojó, sacó la cuchilla. Le cortó toda la mano a mi papi. ¿Y qué le hizo? ¿A qué le tagió la mano a mi papi? Patty, seguramente debe ser muy difícil para ti, pero ahí están nuestras cámaras para que le digas algo a tu Johnny. Es que yo no le puedo decir nada. No es que mi papá me dijo que no le hablara. Pero esto no es todo, amigos telespectadores. Los compañeros de curso de Johnny García le dedicarán una canción que habla de alegría y esperanza. Johnny, ojalá estés viendo nuestro canal, porque todo esto lo hacemos por ti. ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo sol! ¡Ven, que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo! ¡Donny! ¡Ven, que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Arto, rica la pendeja! ¿Y? ¿Te la montaste o no te la montaste nada? Sería una tontera que el papá de la pata te hubiera echado a la casa por puro aislar nomás. Calentaste a la pendeja y te he puesto a...